Hay tres elementos que verdaderamente constituyen la base fundamental del pensamiento y de la acción de la gestión que realmente ha logrado la construcción del Frente Amplio Progresivo. Primero, una mirada a largo plazo. Esto es inédito en el país. Todos están mirando los zapatos y nosotros queremos mirar el horizonte. Entonces, una mirada a largo plazo significa que Argentina queremos en un plazo prudencial que nos permita a nosotros trabajar en ese sentido. Y creo que este es un eje fundamental. El otro es mirar el territorio. Realmente, Argentina es un país densamente poblado en los conurbanos de las ciudades, pero es un vacío demográfico que hay que llenar. Y ese vacío demográfico atenta contra la integridad del propio territorio de la Nación. Ustedes saben que hoy, si hace falta espacios, hace falta espacios para vivir, y hace falta espacios para trabajar, y hace falta espacios para poder realmente consolidar propuestas de integración social. Menos en Argentina, donde realmente tenemos un territorio vasto que está esperando que tengamos una acción territorial allí de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Por eso, es importante pensar el territorio en todas las dimensiones que significan lo económico, lo social y, por supuesto, lo cultural. Y el tercer aspecto que nosotros queremos, también importante, es una mirada integradora. Nosotros no nos podemos conformar con un sujeto sin entender el todo. Tenemos que entender que donde hay un niño que necesita, hay un padre sin trabajo, hay una vivienda insalubre, falta agua potable. A veces los hijos o hijas trabajan en lugares y en formas realmente indecorosas. Bueno, creo que realmente, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo social, como en lo cultural, tenemos que pensar en esta integración que realmente posibilita entender el todo. Por eso, cuando nosotros hablamos de lo político, hacemos una señal muy clara. Necesitamos un país federal. El federalismo es la base fundamental del gobierno de la República Argentina, de acuerdo a la Constitución de 1853. Y, por lo tanto, el federalismo no es simplemente una forma de repartir el dinero. Ese es un aspecto. Pero el federalismo, la esencia, es transferir a los lugares más cercanos de la gente las decisiones que se pueden resolver allí. Hay que darle poder a las ciudades. Hay que darle poder a las provincias. Hay que generar realmente esta idea de ida y vuelta en el cual la participación ciudadana permite realmente ayudar a la gobernabilidad. Y por eso, todo lo que hace a la gobernanza es un hecho fundamental y que está posibilitado realmente por el federalismo. Resolver las cuestiones localmente es realmente un gran paso porque permite poner en eje cuáles son las prioridades. Permite también la transparencia en el manejo de la cosa pública. Hay más veedores, hay más cercanos a la gente. Hay que explicarle a la gente de que se trata una obra. Esto lo hemos hecho y se está haciendo a Rosario. Hay una pequeña obra de desagüe. ¿Cómo se plantea? Bueno, se hace una reunión en la vecinal y se explica que el caño que va de tal calle a tal calle tiene que tener un metro veinte de diámetro. Y que el que va de esa calle a la otra tiene que tener ochenta centímetros. Y de la otra a la otra tiene que tener sesenta centímetros. Bueno, esto es lo que le permite a la gente controlar lo que se hace. Porque una vez que están tapados los caños, realmente es muy difícil controlarlo. En cambio, si la gente controla mientras se va realizando, es mucho más fácil la tarea. Y también pensamos en las cuestiones económicas porque la regionalización y la posibilidad del desarrollo económico de las provincias y de las ciudades y de los pueblos ha demostrado realmente que es un factor importantísimo poder industrializar los productos primarios lo más cerca de su origen. Esa industrialización trae realmente un incremento de la riqueza y trae, por supuesto, trabajo. Entonces, hay una obligación del Estado de llevar allí escuelas, hospitales, internet, para dar calidad de vida a la gente que allí se radica. Pensamos en lo social. Porque esa mirada integradora se cumple si pensamos en todo lo que está escrito en el artículo 14 de la Constitución. ¿Qué son los derechos? El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la jubilación. Hay que cumplir con los derechos. Y esta es una de las piedras fundamentales que nosotros tenemos que perseguir como Estado, como gobierno, para llevar adelante una política que realmente integre socialmente al pueblo argentino.